Bueno, ahora sí, oficialmente buenas noches Galapa, gracias Carlito, gracias porque sé con el cariño y el amor tan grande que me llamaste hace algunos meses para que estuviera esta noche acá. Yo solamente quiero que ustedes nunca dejen de apoyar el talento nuevo, vallenato, y mucho menos duden de que una mujer pueda cantar sabroso vallenato femenino. Muchas gracias. Gracias. Espero hoy dejarles mi alma y mi corazón. Estamos con un gran sonido, una gran logística, te felicito. No somos los amigos del alma, pero espero que lo seamos algún día. Que vivamos las personas nobles y sencillas como las de Galapa, Atlántico. Dios los bendiga. Vamos. Estoy sentado en la última banca del parque, estoy mirando tus ojitos que me abruman, estoy cantando una canción que nadie sabe, y poco a poco te estoy bajando la luna. Ahí estoy mirando el corazón que se me sale, y me parece que todo es una locura, pero no me interesa nada en este instante, si a ti no te importa que el alma te la unan. Te estoy mirando y acercándome un poco a ti, y en otro plano puedo tocar esta canción, y en el momento justo cuando dices que sí sueno, timbre y enseguida te pierdo yo. Te pierdo, porque todo ha sido un sueño, porque el mundo no es tan bello, y que todo se termina. ¡Ay, Galapa! Y me quedo otra vez mirando a la pared, y no puedo dormir, y me siento morir, y me siento perder, porque todo en mi mundo se pierdo. Y despierto, y despierto, y mi vida sigue triste, porque desde que te fuiste de mi lado solo quedó oscuridad y silencio. Y despierto. Por ahí, por ahí, por ahí. Esto es demasiado, demasiado combo. Pa' ti, pa' ti, pa' ti Acércate pa' cantarte Todo el mundo me saluda a esa cámara, por favor No hay un pintor que pueda pintar el paisaje Que como cómplice en la noche nos ayuda Ni un escritor que pueda narrar en detalle Esa expresión es tu mirada, tu hermosura Ahí algo me dice pero no logro escucharte Pero tu voz está cargada de ternura Tú estás segura que te quiero más que a nadie Y que tú estás enamorado, ya no hay duda Estamos solos y te acercas un poco a mí Te pregunto lo que no se pregunta hoy Y en el momento justo cuando dicen que si sueno, te ven Fuerte Fuerte Y que todo se termina Que se escuche fuerte Y me quedo otra vez Si hay juventud esta noche en Galapagos o no Porque todo mi mundo es infierno Porque todo mi mundo es infierno Y despierto y es que mi vida sigue triste Porque desde que te fuiste de mi lado Solo queda oscuridad y silencio Y me quedo otra vez Y me quedo otra vez Y ando a la pared Y es que no puedo dormir Y me siento morir Y me siento perder Porque todo mi mundo es infierno Y despierto y mi vida sigue triste Porque desde que te fuiste de mi lado Solo queda oscuridad y silencio Si les está gustando toda esta recocha El aplauso es para ustedes Dios los bendiga, gracias